Pero si te acercas, te acercas Pidiendo a mi madre que tú con el control De la libertad, de la matrimonio Espíritu Santo Especialmente en el mundo Contenta toda su oración Con la su intención No solamente tú con la señora Todos ellos están pidiendo La presencia Te damos más de gracias Gracias por este momento Porque esto es para ti Y por el poder Y te doy gracias Porque todas estas personas que están aquí Señor, que nos venía con la fe Cuando estaba en el ambiente de su madre Porque recién el Señor En el tratamiento Pero sabemos que tu amor y tu misericordia Nos ha guardado Y sé que tu nocividad Guardando a Padre En el nombre de Jesús te damos gracias Te damos gloria Amén Yoder 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 Sigue Yoder 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 Happy conferences Yoder Yoder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Queункuda la profeta! ¡Que ¡Viva la profeta! ¡Gracias!